Esta fecha, lo repasemos, minuto 8, mire como pierde la pelota al globo Quería salir por derecha El que la recupera a Vareiro Estira la jugada a Vega Me quedo muchas veces con esa explicación Porque es determinante para la llegada De Galván, libre, burló la marca 1 a 0, mire después El otro que entrevistaron nuestros compañeros en el campo de juego Brum, que buen remato Insisto en reiterar Como una bola de billar, no levantaba nada del piso Acá es un error compartido Se toma mal la marca Se va el del primer palo ¿Para qué lo pusieron? Y además se va el arquero Ganaba con muchísima tranquilidad Justificaba el resultado Olimpo de Bahía Blanca Y en el complemento cuando parecía que quería reaccionar el globo Tenía variantes, había entrado la encina, estaba Zárate